¿Qué es la Cámara de Senadores? Estamos haciendo entrega de una declaración de interés de la Cámara de Senadores a la seño Betty. Como lo expresaba recién en Motivas Palabras, fue mi seño, aquella que me acobijó a los cuatro años en esta institución, y una trayectoria incansable en función. Ella fue una de las mentoras del Jardín Nucleado, y cuando hablamos de escuela pública siempre hay una persona, y en este caso la seño Betty, como le decimos todos con el paso de los años, hoy tiene un merecido reconocimiento. Y es bueno, aprovechamos el acto también, y cuando hablábamos de la incansable labor, el amor, la dedicación, ellas mismas expresaban que a veces tienen que dejar cosas de lado en lo personal, hasta la familia, hoy también se hace reconocimiento a Olga Calandri, que está en función en esta institución, y la verdad que ha sido partícipe de mucho de esta trayectoria, y lo que le dedica día a día, hoy como papá, teniendo a mi hija en la institución, también noto ese amor recíproco que tiene hacia los chicos, que a veces uno cuando encuadra la docencia la encuadra en lo pedagógico, pero yo creo que hay mucho más detrás, es el amor que le dedican a nuestros hijos, la dedicación y ese acompañamiento y formación, más cuando es de corta edad, es sumamente valedero. Sí, la verdad que esta fue una sorpresa muy emotiva, una mezcla de un montón de sentimientos, uno recuerda los inicios de su carrera docente, donde soy una convencida que la educación, la docencia, es mucho amor, mucha pasión, mucho compromiso y mucha alegría, siempre lo marco, porque eso fue mi premisa, con eso trabajé. Bueno, pero siempre digo que el reconocimiento también es el gran cariño de la gente, de la gente que te encuentra, de la gente que siempre es muy agradecida, y yo creo que este reconocimiento es para compartirlo con tanta gente, compartirlo con tantos alumnos, tantos padres, cooperadores, club de madres que pasaron por el jardín, con tanto amor hacia la escuela, con tanto amor hacia mí, porque me lo han demostrado, y bueno, eso te enorgullece, es un mimo al alma, es un gran mimo al alma, y bueno, y también compartirlo con mi familia, con mis hijos, que me bancaron muchísimo, porque uno quisiera haber estado en un montón de cosas acompañando, pero el gran compromiso de estar dirigiendo una institución, que no era fácil, bueno, no me permitió hacerlo, pero siempre digo sin reproches, porque nunca me reprocharon, al contrario, siempre me agradecieron. Y bueno, a tantas compañeras del Jardín Nucleado, de otros grupos, docentes en general, que me están acompañando, eso sigue siendo muy emotivo para mí, y no solamente de la docencia, sino también vecinos, otros amigos que han estado, y bueno, y digo siempre que este reconocimiento lo quiero compartir con mis padres, que ya no están, pero que fueron los que me apuntalaron, porque yo siga mi carrera docente, y pueda recibirme, esté en el profesorado del nivel inicial, bueno, es agradecer, porque esto es agradecimiento. No esperaba, pero agradezco infinitamente contenta y muy, muy agradecida. En realidad el agradecimiento es para todas aquellas personas que me permiten servir en algo. Esa es la característica, el servicio puesto a disposición de quien lo necesite. Así que, en buena hora, si lo he hecho bien, entonces merecido reconocimiento el de hoy. Y bueno, y si no lo he hecho del todo bien, practicaré para hacerlo mejor. El mejor reconocimiento, lo que mayor las encamina en esto, es que detrás de cada banco, detrás de cada pupitre, haya un alumno. Claro, es siempre lo que yo digo, ¿no? Detrás, que yo agradezco, agradezco todos estos hijitos espirituales que tengo y que ya son hombres, y que son muchísimos, y que yo siempre digo, detrás de cada banco hay un niño. Por eso cada banco es indispensable, porque alberga a un niño con su forma de ser, con sus problemas, con sus anhelos, con sus emociones. Así que para mí ese es el desafío, servir a cada uno de esos bancos. Oiga, bueno, hablamos recién de reconocimiento a Betty Tabela, hablamos de pasado, hablamos de presente con el reconocimiento de ustedes, y seguramente más adelante hablaremos de otro presente, con siempre los maestros al pie del cañón ahí educando. Seguramente, seguramente que sea así, y así siempre será. El reconocimiento a Betty, sumamente merecido, que llega en este momento. Bueno, fue un momento precioso, es una trabajadora incansable, como decía una de las notas que se leyeron, es una trabajadora que...